Pues como ven aquí estoy tratando de recordar cómo tocar here comes the sun por aquí tengo anotado atrás de esta tabletita tengo anotado un número si llegamos a la suficiente cantidad de likes y de compartir este vídeo pues me animo a hacer un tutorial de enseñarles cómo tocar todas las partes que básicamente son dos o tres partes citas esa es una y luego hay una variante de y luego está esta partecita de y pues bueno hay varias secciones también de si les late me pongo a estudiarla para practicarla y pues tal vez enseñarles cómo tocar son pocas frases pero también me daría mucho gusto y tengo ganas de volver a tocar porque literalmente estoy desempolvando esta guitarra y bueno si llegamos al número escrito allá en esa pizarra me animo a grabar este tutorial sale ven como hay que practicar pero bueno les desea un excelente día que sea un buen viernes y nos vemos pronto bye gone